Míster, buenas noches. Tres puntos que nos dejan prácticamente la permanencia, pero hay un momento que empezó el Córdoba fuerte, Las Palmas parecía que iba a marcar el segundo al tercero, pero después, al final, es verdad que no sufrimos mucho, pero estuvieron llegando, ¿no? Sí, yo creo que nos está pasando, nos pasó también en Tenerife. Nosotros tenemos que cerrar los partidos, tenemos que hacer más daño arriba. Tenemos la suficiente gente arriba importante como para cerrar estos partidos. Por eso tienen el valor que tienen esos jugadores, porque hacen lo más difícil en el fútbol, que es el gol. Lo normal es haberte ido al descanso como el día del Lugo, 3-0, y habíamos dejado de sufrir todos. Pero cuando no lo haces, das ánimo al rival. Un gol de diferencia no es nada en fútbol, en cualquier jugada puedes sufrir el gol en contra. Y, bueno, pues el resumen del partido casi es ese, ¿no? Que nosotros nos hemos puesto por delante casi sin quererlo, sin hacer nada, pero luego sí que hemos tenido opciones de hacer un marcador amplio para irnos al descanso tranquilos. Y no lo haces y te toca sufrir. Buenas noches, Míster. Quizás la mejor del día. Es otro debut de otro canterano que es su fuerte. ¿Cómo lo ha visto? Bueno, la verdad es que el día empezó con el pie cambiado, porque a las 7 de la mañana tuvimos que atender a Álvaro. Estaba con vómitos y con diarrea. Le tuvimos que mandar a casa. Llamamos a Jesús. Y, bueno, pues el chico venía contento, pero cuando le dije que iba a jugar de titular cambió la cara. Se pensaba que iba al banquillo. Pero, bueno, ha cumplido. No se le puede pedir mucho más, la verdad. A Jesús ha cumplido. Era un poco un marrón para él. Creo que ha cumplido con buena nota. Y, bueno, pues uno más que se puede sumar a la causa. La verdad es que hoy teníamos cuatro aquí. Ya sabéis la reglamentación. Yo no podía meter a Robaina porque no me lo ha dejado como ha ido el transcurrir del partido, porque si no podíamos incurrir en alineación en mala. Y ya sabéis lo que eso supone. Así que, bueno, bien. La verdad es que nos podíamos haber ahorrado, como te he dicho, el sufrimiento de la segunda parte, sobre todo por la escasez del resultado. Buenas noches, entrenador. Reclamaba una victoria para ya terminarlo con esta temporada con relativa tranquilidad y mirar hacia el futuro. La pregunta es clara. ¿El futuro es con Pepe Mel en el banquillo? Pues no lo sé. ¿En qué momento está? ¿Qué circunstancias se tienen que dar? Pues no lo sé. Yo, como comprenderá, mañana entreno y sigo mi ritmo normal. Yo hago lo que creo que tengo que hacer y nada más. Pero yo no le puedo responder a preguntas que no sé. ¿Por la parte del entrenador? No, yo ya he respondido a esa pregunta muchas veces. Yo soy entrenador de fútbol. Si no estoy aquí, no se preocupe, que estaré en otro lado. Pero Pepe, ya no habías dicho que te habías reunido varias veces con el presidente. Se supone que si uno se reúne tantas veces es porque hay un interés por las dos partes, ¿no? Sí, sí, sí. Feeling hay todo el del mundo. Pero, bueno, seguramente sí que es cierto que no acabábamos de rematar las cosas. Y eso influye, obviamente. Había que ganar al Lugo, se le ganó. Estaba luego el derbi. Yo creo que con buen criterio nos centramos en el derbi. Y ahora las circunstancias nos ponían otra vez en una posición parecida a la del Lugo, con el partido del Córdoba. Por lo tanto, yo soy hombre de fútbol, entiendo los momentos, entiendo las circunstancias y nada más. Pero yo voy a seguir trabajando igual. Creo que mi profesionalidad va a estar igual hasta el último día, esté aquí o no esté. ¿Alguna pregunta más? Mister, virtualmente la permanencia lograda. Hoy ha ganado el filial. De aquí al final veremos alguno de un más. Bueno, es curioso el caso de hoy porque, lo dije en la previa, por incapacidad de edad, hay jugadores que conmigo no pueden estar. Por lo tanto, bueno, vamos a ver otra serie de futbolistas, los subiremos a entrenar. Pero, guardando el respeto que merecen los profesionales, creo que el jugador profesional hay que tratarle como lo que es. No podemos hacer tonterías ni locuras. Y ya os he dicho muchas veces, a mí me gusta darle oportunidad a la gente joven, a la gente joven que se lo merece. Y que llama a la puerta y que quiere ser futbolista y que quiere estar. No penséis que esto es el Black Friday. Que aquí no vamos a regalar nada. Por lo menos yo. Lo que sí que está cierto es que ahí tenéis a Josep, lo hace francamente bien. Ahí tenéis a Christian, hace falta bien. Lo hace francamente bien. Le falta ver si un día aguanta los 90 minutos sin que le duela nada. Y bueno, pues Tony igual. La gente que se lo merece va a estar sin duda alguna. Puede ser que haya más, seguro que sí. Muy bien. Muchas gracias. 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 Gracias.